Quiero compartir contigo las 12 ventajas que tiene sonreír cuando hablas en público. Inspiras confianza. Das a entender que esas personas te caen bien. Reflejas alegría por estar ahí. Creas empatía. Tu cerebro produce endorfinas que dan la sensación de bienestar y así puedes controlar el miedo escénico mucho más fácil. Mandas un mensaje de que eres un aliado del público, no una amenaza. El cometido que busca tu mensaje se puede lograr con mayor facilidad. Las respuestas positivas en el público son mucho más frecuentes. Comunicas que todo está bien. Las personas se disponen más a escucharte. Te vendes como una persona alegre. Y aparte de todo, la sonrisa refuerza todo mensaje de alegría, éxito o felicidad que comuniques en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!